Si te pierdes con el grupo, en tus tantas locales, pero no me entiendes, no me entiendes, no me entiendes, no me entiendes a morir, y a mí. Si te pierdes con el grupo, en tus tantas locales, pero no me entiendes, no me entiendes, no me entiendes a morir, y a mí. Si te pierdes con el grupo, en tus tantas locales, pero no me entiendes, no me entiendes, no me entiendes, no me entiendes a morir, y a mí. Si encontrarás desabril, cuando te sube más a ti, si buscarás un bajo y más a ti, no me entiendes, no me entiendes, no me entiendes, no me entiendes, si buscarás un bajo y más a ti, no me entiendes, no me entiendes, no me entiendes a morir, y a mí. No me entiendes, no me entiendes, no me entiendes a morir, y a mí. No me entiendes, no me entiendes, no me entiendes a morir, y a mí.